Yo ya lo pensé, lo decidí, votaremos cuatro veces free para hacer de Michoacán hogar de prosperidad. ¡Suscríbete al canal! Gente de grandes valores para servir a su pueblo Solo un Michoacán unido podrá salir adelante Un estado equitativo será para las mujeres lleno de oportunidades Yo ya lo pensé, lo decidí, votaremos cuatro veces free Para hacer de Michoacán hogar de prosperidad Yo ya lo pensé, lo decidí, votaremos cuatro veces free Y te hago la invitación, votaremos todos por short Todos nuestros candidatos para estas elecciones Tienen firme compromiso que siendo los ganadores Siempre estarán gestionando por mejores soluciones Y es que ya nos merecemos Otro gran gobernador Me lo dice la conciencia, me lo dice la razón Que el hombre más adecuado es nuestro amigo Yo ya lo pensé, lo decidí, votaremos cuatro veces free Para hacer de Michoacán hogar de prosperidad Yo ya lo pensé, lo decidí, votaremos cuatro veces free Te ofrezco la solución, votaremos todos por short Yo ya lo pensé, lo decidí, votaremos cuatro veces free Para hacer de Michoacán hogar de prosperidad Yo ya lo pensé, lo decidí, votaremos cuatro veces free Y te hago la invitación, votaremos todos por short 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 ¡Gracias también! Gracias.